Eso se llama... ¿Cómo se llama? Oiga... Del señor Leonardo DiCaprio. Perdón, es Leonardo Fabio. Ella, ella ya me olvidó. Yo, yo la recuerdo ahogar. Iré, como la primavera. Su anochecido pelo, su voz dormida al beso. Y junto al mar la fiebre, que me llevo a su entraña. Y soñamos con hijos, que nos robó la playa. Ella, ella ya me olvidó. Yo, 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 yo no puedo olvidarla. Yo, yo, yo no puedo olvidarla. Ella, ella ya se olvidó de aquellas caminatas. Junto a la cosanera, y el pibe que miraba. Yo, 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 yo no puedo olvidarla. Ella, ella ya me olvidó. Gracias por tanto amor. Yo, yo la recuerdo ahora, como no recordarla, en cada primavera, si llega con la brisa, se la lleva a la arena. En aquella, ella ya me olvidó, yo, yo, yo no puedo olvidarla, yo, yo no puedo olvidarla. Gracias por tantos aplausos, yo, yo no puedo olvidarla. Gracias. 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 De arriba el cruce azul. De arriba la América. Gracias. De arriba el cruce azul. 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 De arriba el cruce azul.